qué tal amigos miren ahora les voy a mostrar los dólares que he tenido que estaba recolectando este es un de uno igual también de un dólar de un dólar de un dólar de un dólar casi son puros de un dólar pero aquí los he estado guardando igual también un dólar un dólar este no más he tenido un billetito de dos dólares es que está muy escaso no nos ha coleccionado uno es un dólar un dólar un dólar este de aquí es de 20 este es de 5 este es de 10 este es de 5 este es de 10 5 5 5 y 5 nada más tengo un billetito de un de 2 dólares según nos dicen que es de la buena suerte porque están muy muy escasos y si o sea nada más tengo 2 dólares hasta este en el billetito un bien dólar 22 dólares y aquí nuevamente les muestro el de 50 pesos aquí tenemos a la jolote y aquí tenemos las monedas de 20 pesos el personaje está del medio zapata el de plan marina el de tanochitlán y el otro era de bicentenario de la independencia pero aquí tenemos presente ahí se lo voy a mostrar por videitos así poco a poquito saludos saludos que esté muy bien de su amigo el turico estamos